Mi nombre es Kenny Pacheco, cartagenero de Curacepo. Bueno, yo llegué a Bogotá ya metido con la música en la sangre porque ya habíamos concursado en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, ya me había ganado premios allá en toda la región y venía con el ansia de poder incursionar en la radio de la televisión colombiana, esa era mi meta. Y bueno, ya han pasado treinta y tantos años y lo logré, gracias a Dios. ¿Eso fue en la década del 70 o 60? Yo empecé en el 65 exactamente. Pero no vine como loco aquí a Colombia, perdón, aquí a Bogotá. Yo vine como jefe de imprenta de una disquera ya desaparecida que fue la CBS y siendo tan niño ocupé siete cargos de jefe de las diferentes secciones de la entidad y luego me tuve que retirar precisamente para poder incursionar de lleno en la música porque los ensayos, las presentaciones, todo esto lo absorbe a uno y hasta que me dijeron bueno o trabaja o canta, es decir, o trabaja en la empresa porque cantar es trabajar también. A nosotros llegó toda esa onda del movimiento de los Estados Unidos, de Polanca, del maestro, de maestros y lo de Elvis lo agarraron todas las ondas de América Latina, empezando por México que fue la que primero absorbió todo este bagaje de música moderna. Nosotros absorbimos todo ese bagaje que venía de Estados Unidos, que venía de Europa, pero principalmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí había un maestro que siempre que yo hablo de él tengo que quitarme el sombrero, tengo que me atraganto porque hablar de Elvis Presley es como, bueno, no quiero hacer ningún tipo de comparación, es lo máximo que dio el rock en el mundo. Luego nos llegan los aires de un movimiento que fue el epicentro del cambio que se dio en el mundo, fueron los Beatles. Ahí empieza el mundo a cambiar, porque Elvis Presley crea una onda y la vuelve súper popular, pero el cambio viene de los Beatles, el cambio viene de Inglaterra, de unos muchachos que eran hijos de mineros que vivían en Liverpool, que es un pueblo minero de Inglaterra y nace el movimiento mundial de los famosos años 60. Con esta gente y con la influencia de Elvis Presley en Estados Unidos empiezan a llegar a México las canciones rockeras, las canciones paradas rock y hay un par de personajes en México que lo hacen famoso. O sea, estoy hablando de César Costa y de Enrique Guzmán. Son los personajes que nos influenciaron a nosotros de verdad, fueron los padres de esa música a nivel latinoamericano. De ese par de ídolos mexicanos ya empiezan a salir en Argentina, para el Tortega, empiezan a salir en Chile, que ya entre otras cosas venía como una fusión del borero con la música rock que ya también les llegaba a ellos. Estamos hablando de Antonio Prieto, estamos hablando del ídolo más grande del mundo del Borero, de la voz más extraordinaria que ha habido en el Borero a nivel latinoamericano. Pero también en Argentina surgen otros cantantes. Recuerdo yo a Leo Dan, que empieza con sus canciones, que eran canciones campesinas, pero que calaron en el alma, en la mente de la juventud latinoamericana y se volvieron famosísimas en todo el habla hispana. Y nosotros en Colombia empezamos a perseguir toda esa música y empezamos, los compositores colombianos, empiezan también a crear lo suyo. Nacen compositores como Álex González, que fue el primero que hizo rock en Colombia, el que hizo baladas. Nacen Harold, Harold Orozco, que en esa época para nosotros siempre fue el director musical. Había muchachos de otra tendencia musical que se llamaba el Club del Clan, porque nosotros pertenecíamos a una onda que se llamaba Juventud Moderna, que no tenía, todo el mundo lo confunde. Y yo decía, oye, usted cantó en el Club del Clan, no. Ni Kenny Pacheco, ni Oscar Golden, ni Harold, ni Lila Zamora, ni Pablo Gallinazo, ni los que nacimos en ese famoso clan, pertenecimos nunca al Club del Clan. Nosotros siempre fuimos en un principio del show de los frenéticos que fue de radio, cuando existía una gran emisora que era lo más grande que había en el país, que se llamaba Emisoras Nuevo Mundo. Y posteriormente pasamos a hacer Juventud Moderna, tanto en radio como en televisión, y después llegamos a hacer el programa musical. Yo me atrevería, sin lugar a dudas y con el respeto de Jorge Barón y de todos los que han hecho programas musicales, me atrevería a decir que hicimos el programa más famoso de toda la historia de la música hasta el día de hoy, que se llamó Estudio 15.